There's no place I'd rather be Que me emociono Cameroon Las cosas no debieron salir así Se supone que íbamos a asegurar el paquete, que sería algo limpio Sin embargo, no ha sido más que una sucesión de desastres ¡Nueva mi hoja, bestia! ¡Bum, malditos chupahuesos! ¡Ahorra, muere! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ahorra la vida! ¡Uno! No debí haber confiado en ti, Richtofen ¡Nunca! ¡A la verga! ¡Pinche cinemática pichoncísima señores! Espero que les haya gustado Si son personas de Xbox o de PC Que todavía no les ha salido el DLC Díganme qué opinan Quiero ver en los comentarios Qué opinan ustedes sobre esa cinemática Y por segundo Qué carajo hacían el equipo En un puto gigante Y por qué mierda Había un puto Dempsey congelado Y lo estaban transportando Así de esa forma O sea ¡Verga! Qué pinches dudas Chau Si les gustó Reganme un like Mientras tanto Yo me despido Hasta luego Bye